Para la gente que nos acompaña, muy bien, quiero enviar un tema sabroso, con este tema quiero se lo dar, nada más a menos que mi compadre Víctor Demich, Pujaz del Jarocho, hasta West Virginia, así que, ¡vámonos recio para ese! La idea perfecta, Maestros, como no se llama y se titula hoy, se llama perdóname, Maestros Recio, bien del bajito, del señor Víctor Demich, ¡bien, bien, bien! ¡Pujaz del Jarocho! La Maestros Recio, mi padre me da consejos, la Verga nos cuida, somos primotes de por vida, es el Coqui, Es Cori, y el Smiley, y el Sombra, y el Chicano, y el Zipa, y el Dracula, y el Paco, y el Turi, el Guantador, y el Cori, y el Botas, Con un primote de por vida, y la familia, chiquitazo joven, y a tu corazón la misma, es Cori, y el Tracer, se llama perdóname, la situación, perdóname, vámonos, En el 96 iniciamos, en el 2013 nos reitamos, primotes, aquí nos llamamos, es el Cookie, el Sipa, y el Coriano, y el Dracula, el Chicano, y el Zombra, y el Miklo, y el Paco, y el Tapia, para el Junior, y el Matador, el Chuit, y el Smiley, y el Turi, Y el Bote, y el Crus, y el Sombra, y el Saludo, para la hermosísima Yuliana, para Yuni Castillo, y para Roina, y estos Novia, 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 Voy para el danis, y la mochomanía, y un bien en sellos. Muchos nos dicen que nos están buscando, pero no nos quieren encontrar, porque nos encuentren. Muchos nos dicen que nos están buscando, pero no nos quieren encontrar, porque nos están buscando. Dios perdona, pero la mugre y la trance no Y los primos no Vamos a ver Y el 36 Se llama Perdóname Otro cachito para Víctor Temín Y el Rogas ¡Grogas, rogas, rogas, rogas! ¡Gombia, gombia! ¡Gombia, azteca, azteca, azteca! ¡Ven para Marci, bomboncito! ¡Hasta lejos, New Jersey! ¿Departe de quién? ¡Vámonos! ¡Ven para la amiga flaquita que nos haga un bella! ¡Sí, señor! Los sospechales de un principio ¡Ven para el amor, pero algo muy dentro nos faló! ¡Nada de mentiras, nada de daño! Solo trata de entender la situación ¡Perdóname! ¡En el amor todo puede cambiar! ¡En el tradice! ¡En el amor todo puede pasar! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡Le pido su consejo! ¡A Dios! ¡Le pido su perdón! ¡Soy Primote! ¡A puro corazón! ¡Es el coqui! ¡Es el spaylee! ¡El chui! ¡El coreano! ¡Y el drácula! ¡Y el matador! ¡Y el pago! ¡El mori! ¡Y el monta! ¡Y el sombra! ¡Y el chiva! ¡Primote por vida! ¡Viva el aseo! ¡Viva el aseo! ¡Nada de mentiras! ¡Nada de mentiras! ¡Mancho! 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 ¡Disco móvil! ¡Azteca! ¡Azteca! ¡Mi cabeza una gorra! ¡Azteca! ¡Mi marejo en la vete! ¡Con la trance y los tribos! ¡No bien se meten! ¡Ya! ¡Disco móvil! ¡Azteca! 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 Bueno, continuamos hoy Bueno, continuamos adelante rapidito Tendremos música en este programa Continuamos hoy Creo que sí, hoy Bueno, saludamos a toda la banda sonidera Que nos acompaña hoy en este programa Creo que sí, así que continuamos Vamos a ver un tema sabroso para la gente bachatera Que nos acompaña hoy de Hueso Colorado Creo que sí Para el Rojas que se vaya a bailar